Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta un Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Oh, no, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio, ¡mándale! ¡Jontra Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantamos los pueblos Ya no te noto la misma Déjate ir yo no quiero Por favor, mírame Mi triste soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Ya no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Los narizos van llamándose Y en la que en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tú, yo, mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sabanela Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como el bar Ella es como la luna Y en la inmensidad Y en las noches de luna Llenas Hacían el amor Y en la eternidad los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un dios Ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La 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 Como la flor Con tanto amor Hoy me diste tú, si me ha ido, me marcho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Vení, no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Si me ha ido, me marcho hoy, no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, si me ha ido, me marcho hoy No sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, las manitos arriba Cómo me duele ¡Bien! ¡Bien! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pachate? Ya Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pachate? Porque me pachate Porque me pachate Porque me pachate Oye mujer Tú me has conquistado y yo Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más Ya Ya ¡Ey! Como siempre Unemos para el poder ¿No está bien? Chicos de que persona que sí ¡La contra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! 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 Solo el pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos quiero amarrarme a ti Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¿Qué personajes? Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Sin descanso, perro Sin descanso, perro Deja que te vea fuerte Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va para allá? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? Y este corazón se marchitó Como tú Y este cariñito se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue para allá? 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 Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo De las que me pillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me doy el aliento, me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo en un ramiento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Solando en vivo desde lo más alto de concepción del Uruguay entre ríos ¿Quieres personajes hermano? Nada más por el cuaderno Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las alas, rayas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Mano arriba, Mano arriba, Concepción Uruguay Que las personajes, para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres, el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco acercándote al altar Y asegurarte mi amor ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya 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 Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daí a cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero entreguirte Quiero darte un beso Verde contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte Tenerte paciencia Tu locura Es mi ciencia Oh 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 Disfruto Mírate Cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto, valorarte, nunca olvidarte Entregarte mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como siempre, una más para el cuadro, ok Ya tendrías que saberlo, mano arriba Sé que desde hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me haces sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ser Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella No ¡Samba! Ey Porque creo que fui mucho para vos Eh, lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que, una más para el cuaderno Ya Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras, pero yo Sé que los di todo por tu amor No, no No sé por qué nunca decías nada No sabías, estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, yeah Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te fallo Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdatelos bien, te los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Más que su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer No te confundas No te quiero ver No hay nada que hacer No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañeras Cuando estés acompañada Cuando estés acompañada Los mismos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue Me alejé Me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Me tenté Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Alguien así yo me acercaba Me tratabas mal Y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos Y te amo Guárdate los pies Te los regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay Y cómo estás Me llegó un privado Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby No llores No llores más Mira solo Déjate llevar No perdamos La oportunidad A tu lado Siempre quiero estar Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Ya! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero pues Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Una más para el cuaderno! Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira solo Déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Ey! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía Estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Justo a tiempo Hasta a mí ¡Ya! ¡Ey! Como siempre ¡Qué personaje! ¡La huele, bro! En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Que tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí ¡Ey! 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 Como siempre, dando dolor de cabeza ¿En qué personajes? La huelga de Cops ¡Ey! Hoy voy la carita con su corazón Comentó mi historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando, tocando tu cuerpo y besando tus labios ¡Qué linda sos! Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa que tengo que hacer pa' tenerte Y no volver a caer en tus jueguitos de amor Si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso que te quiero pa' mí Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Ya no jugues Ya no jugues Ya no jugues Ya no jugues La huelga de Cops Hey! Yo imaginando tocando tu cuerpo y besando tus labios, que linda sos Porque de repente te apareces, si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa que tengo que hacer pa' tenerte y no volver A caer en tus jueguitos de amor, este tiene el sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues, al vengo y me voy Si quieres amor, sabes que yo estoy contigo y sin ti Voy a ser feliz, pero te confieso que te quiero pa' mi Sos mi dentación, hay fuego y pasión Si sientes lo mismo, te doy mi corazón ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! No sé cómo hacer para decírtelo que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez, soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión, sin dejarla a ella o a vos Sabes, cuánto yo te amé que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Pero verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabe adentro de mi corazón Las diez de la noche y otra vez Yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si dejaba ella o a vos Sabes cuánto yo te amé que siempre te escuché Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Una más para el cuaderno Qué persona es Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí Acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te hice cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros Mandaré mecha ¡Ey! Como siempre Sin querer Qué personaje Una más para el cuaderno Esta vez la fiesta a la plaza Así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te hice cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y ha puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo así te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entreguen en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras A cara de guau Para todos los miau Otra vez Marcando la diferencia Para vos Desde Concepción En Uruguay Entre Ríos Suena Que personajes Acaba la noche Manejando el V-Way En mi mente un recuerdo A un gran baile Y llegué Que personajes tocaba Ey Una chica conocí ¿Y qué? Varias horas bailamos Y su cuerpo senté Había una banda de gente Perro como siempre Gracias a Dios Y no salimos Nunca de ahí En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos a él Como dice Bienvenidos a Hotel California Arriba más a mi lugar Pinto un talagazo con mocoreta Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar Era ya otro día Y que Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Digo párate Señalando una casa Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire Agradecíame ¿Y qué? Otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive aquí Que una chica vivió Sí, sí Ya hace tiempo murió ¿Y cómo cantamos se dice? Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta La última Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar Chau Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Palmas arriba Palmas arriba Porque suena para vos Que personaje Ey Somos pocos Pero buenos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Ey 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 Estrella fugaz Que enciende en mi ser Oh Misteriosa mujer Sube, sube, sube Tu amor sensual Cuando me das Haz que mi sueño Sea ¿Qué? Una verdad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cabe tu alma Hoy Hace el ritual Sí, 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 sí Llévame al mundo Donde Pueda soñar Uh, debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar Nena Una señal Una canción Uh Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Solo Solo el amor Solo el amor Que tú me das Me ayudará Solo para las mujeres Como siempre Románticos Con estilo ¿Y qué? Tu presencia Marcó En mi vida El amor Luce Luce Sí, sí Es difícil Pensar Nena El vivir Ya sin vos Las manitas Vida ríos Corazón Ey, Dios Dame un lugar Sí, sí En aquel camino Por el que vas Y como cantamos Se dice Uh Debo saber si es verdad Nena Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Chao Ey Uno más para el cuaderno Románticos Como siempre Fui yo Porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos Sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo Lo sé Lo que tuvimos Ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue yo Cuando más la necesite Fue ella o yo Seguimos sonando Meta papi Meta Fue ella o yo Esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesite Porque yo sé que fue muy frío Ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue yo La extraño Ya ¿Quién va a arrancar Lo que siento De mi corazón? Y que en su planta Te descuide Te descuide y me duele saber Pero no voy a rendirme Sin antes decirte Que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte Sos una obra de arte Ya te mandé Día de día Lo que un día Día de día Porque otro amor Porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme Sin antes decirte Que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte Sos una obra de arte Sos una obra de arte Ya te mandé mil mensajes Posté una foto Y no me contestaste No, no No, no No, no Como siempre, sin querer, una más para el cuaderno, que los personajes son de arriba. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí. Llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí. Llora por mí, háblame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Sabes que hace tiempo, mucho tiempo, te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz, vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad. La felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí. Llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. En vez de ponerte a pensar en él, En vez de que vivas llorando por él, empecé que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo, te amo, te amo, te amo, y quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad. La felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. ¡Ey! ¡Ey! Como siempre, cumpliendo sueños, sin límites, ¿qué personajes? Una más para el cuaderno, una igual de coach, al cielo. Y se acercó a mí, y yo le sonreí, se prendió de mi party y fue así que conseguí. Llegar hasta su cuello, mi mano en su cintura, y entre los dos disfrutar de alta locura. Ella se puso crazy, con dos tragos de más, la agarré de la mano y empezamos a bailar. Ella le daba lento, movimiento sensual, y mirando su cuerpo yo empecé a imaginar. Esas cosas perversas, que podíamos crear, empezar una historia con principio y sin final. Y es por eso que te pedí, que nos vayamos lejos de ahí. Y es por eso que conseguí, terminar dentro de tu pared. Si yo estoy loco por ti, y tú estás loca por mí, toma mi mano y escapémonos de aquí. Y quiero que esta noche seas mía, que no haya garabía, compito a tus fantasías, sin límites, sin medida. Y cuando llegue el otro día, tú me miras y me sonrías, y me digas de lo rico que en la noche te lo hacía. ¡Chao! 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 Ayer me llamó él, y me ha contado que tú no has podido olvidarme, eh. Y que te descubrió, cuando tu amiga te atreviste a confesarle. Que soy tu único amor y que me deseas, que cuando le haces el amor me piensas. Pero lamento decirte, yo no. Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada, ya no siento nada. Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada. Ya no siento nada. Tú me interesas y olvidarme no has podido. No seas recuerdo, oh, oh, oh. Si solo me dejas y me echaste al olvido. Muriéndome, yeah, yeah, yeah. El tiempo que te he tirado a la basura. Al diablo tu amor, oh, oh, oh. No vengas a llorarme pidiendo perdón. Y yo te dije que de eso te arrepentirías. Y mira lo que son las vueltas de la vida. Te fuiste a un callejón donde no había salida. Y hoy vienes a contármelo de tu traición. Tú me interesas y olvidarme no has podido. No seas recuerdo, oh, oh, oh. Si solo me dejas y me echaste al olvido. Muriéndome, yeah, yeah, yeah. Y mira lo que son las vueltas de la vida. Te fuiste a un callejón donde no había salida. Y hoy vienes a contármelo de tu traición. Y hoy te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Y hoy te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Oh, no. Hey. Como siempre. Sin querer. Qué personaje. Tú me interesas y olvidarme no has podido. Luce al recuerdo de tu traición. Oh, 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 oh. Si solo me dejas y me echaste al olvido. Muriéndome, yeah, yeah, yeah. El tiempo que te he tirado a la basura. Al diablo tu amor. Oh, oh, oh. No vengas a llorarme pidiendo perdón. Y hoy te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Oh, 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 oh. Y es que a veces es más difícil arrepentirse que perder, pero... Ahora es demasiado tarde. Kikoitya. Maxi Tolosa, baby. Que personaje. Na, 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 na. Argentina, papi. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y yo me quiero conformar He probado y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Que ponga tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu sed Ey, como siempre De la mano del que mueve montañas es imposible radio Así que, que persona es Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Con tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Forma tu justicia y tu verdad Hoy en mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu sed Nos presentamos Somos los chicos de ¿Qué personajes? Somos entrerrianos De Concepción del Uruguay Así que bueno Espero que le guste un poco la música que hacemos Es un poco de todo Somos medio transformen Así que la idea es que la pase bien usted Nosotros también desde acá Tomando un poco de agua O lo que se nos cruce Y le mando a Mecha Mano arriba Seguimos sonando Maravilloso, maravilloso Bueno hermano Mejor así entonces Esa era la idea Seguimos disfrutando del viernes Agradeciendo a Dios Por un día más Por un poco de ruido Por la presencia de un grande Y por que dice esta así Mirá Escuchá, para vos Que se haga fácil despedir Que se haga fácil no buscarte más Como olvidar esas noches de frío Cuando los dos solíamos caminar Que no me olvide y no me deje Que no me gusta a mí la soledad Que es al tiempo hace que te deje No sé por dónde empezar Por ir a buscarte Si fuiste tú la que ya no quiso Por dónde buscarte Será que ya se rompió el hechizo Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Que tú sentías por mí Que yo sentías por ti Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Que triste se me hace no tenerte Que triste se me hace así pensarte Y yo que no hice nada para detenerte Y hoy pago las consecuencias De que tú no estás Y yo no sé si volverás Por eso no contestas Será porque con otro estás El amor que yo sentía por ti Se murió Lo que nosotros ya se perdió Y yo no encuentro la solución Que se haga fácil y no es feliz Que se haga fácil y no buscarte más Como olvidar esas noches de frío Cuando los dos solíamos caminar Que no me olvide y no me deje Que no me gusta a mí la soledad Quizás tiempo hace que te deje No sé por dónde empezar Por ir a buscarte Si fuiste tú la que ya no quiso Por dónde buscarte ¿Será que ya se rompió el hechizón Que tú sentías por mí? Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón A veces sí, a veces no Depende de la situación Uno pide perdón De lo contrario Le abre la puerta Y le dice ¡Nos revimos, guacha! Siempre te recuerdo Apareces en mi mente En suelo verde entre la gente Aunque pasaron años Y no estás presente Te veo con tanta nitidez Revives los años de niñez Estás juntadas entre amigos A la cual no volveré Sentado en alguna estrella Amigos, sé que vos me ves Cada vez que te recuerdo Sonrío que llorando esté Hoy le pido a Dios Que cuando me toque partir Quiero que seas vos El que la puerta me vaya a abrir Hoy le pido a Dios Poder volverte a abrazar Sabe que es por vos Estas ganas de llorar Hemos compartido Tantas cosas en la vida Que cada vez que miro al cielo Siempre doy las gracias Por tu compañía No puedo aceptar No puedo aceptar Que ya no estás Pasa el tiempo Y todo cuesta más Voy a llevarte conmigo Hasta volverte a encontrar Sentado en alguna estrella Amigos, sé que vos me ves Y cada vez que te recuerdo Sonrío que llorando esté Hoy le pido a Dios Que cuando me toque partir Quiero que seas vos El que la puerta me vaya a abrir Hoy le pido a Dios Poder volverte a abrazar Sabe que es por vos Estas ganas de llorar Ya Ya Si tú supieras que tengo ganas de conocerte De conocerte De tenerte De tenerte Conmigo siempre Cumbia Cumbia ¡Ey! ¡Ey! Como siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz Yo solo quiero que tú estés junto a mí Y que las noches mi caricias y abrazos sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón Pasan las horas acosado con vos Para mirar tus ojos y tu sonrisa Ay que linda que sos Si tú supieras que tengo ganas de conocerte Deténete conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados hasta las manos Que personajes Si tú supieras que tengo ganas de conocerte Deténete conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz Yo solo quiero que tú estés junto a mí Y que las noches mi caricias y abrazos sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón Pasan las horas acosado con vos Para mirar tus ojos y tu sonrisa Ay que linda que sos Si tú supieras que tengo ganas de conocerte Deténete conmigo siempre Sería re loco estar así los dos enamorados Abrazados hasta las manos Cumbia Cumbia ¡Ey! Como siempre Sin querer Una más para el cuaderno Los chicos de ¿Qué personajes? Nena ¡Ey! Como siempre Sonido cristal Una cosa brutal y de locos ¡Qué personajes! Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regale Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos el papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Me quiso dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte terminó Sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás juntito a mí Un sueño Por suerte que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Desde Uruguay Desde Uruguay Y Argentina Sonando en vivo Para que rinda Jolín Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Tu indecisión Y eso me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú Nena Siempre me recordarás Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar No te confundas, el mejor sabor lo conseguís acá Tú me vas a extrañar Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escaropeante, de ti es feliz, de sonreír Daría cualquier cosa tan prevorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Dar tus secretos, dar tus momentos Y abrarte, esperarte, adrarte Darte paciencia, tu loco de mi gente ¡Ey! Como siempre, arrancando el segundo cuaderno Que la personaje es Nahuel de Coach Yeah Lo de ella es tremendo, bailando lento Violento en la barra de cemento Se inclina arriba de la tarima Y lo baila sola Y lo baila sola Yo estoy en la mía y me mira Pero si arranco no me da cabida Dispuesta a disfrutar de alta noche Se sube a cualquier coche y su botella se quedé escorreche Y se motiva a meñármelo Bailando su canción favorita La bebé me perdía de cerquita Está en busca de alguien que la toque Y yo por arrancar la gira en mi coche Le gusta líquido y fumante Ella no quiere novio, se conforma con amantes Más de ese gote ya se tomó con sus amigas Buscando a una presa y la noche que no termina No se quiere a dormir sola Anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda Son siempre mi más bonita vida ni la hora Pero esa noche, mi amor, voy a besarte toda Ya, ya, ya Lo de ella es tremendo bailando lento Violento en la barra de cemento Se inclina arriba de la tarima Y lo baila sola Y lo baila sola Yo estoy en la mía y me mira Pero si arranco no me da cabida Dispuesta a disfrutar de alta noche Se sube a cualquier coche y su botella se quedé escorreche Y se motiva a meñármelo Bailando su canción favorita La baby me perdía de cerquita Está en busca de alguien que la toque Y yo por arrancar la gira en mi coche Le gusta el líquido, el fumante Ella no quiere novio, se conforma con amantes Más de ese gote ya se tomó con sus amigas Buscando a una presa y la noche que no termina No se quiere a dormir sola Anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda Son siempre mi más bonita vida ni la hora Pero esa noche mi amor voy a besarte toda Ya 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 Gracias por ver el video No ¿Qué esperabas de mí? Si tú me elegiste igual Que yo te elegí a ti Sabes que sí Pero lo bueno siempre dura poco De más hasta que yo me haga el coco Si está perdido pues que esté alboroto Mejor me callo y me lo guardo Si como siempre yo lo di todo El resultado siempre fue a tu modo Mi amor es que esta vida es muy corta Y lo que pasó ya no importa Y mi fantasía es verte algún día Con esa mirada que de mi auto te despedías Que digas te extraño Besarme sin dudarlo Tenerte en mis brazos Si de tu susurro escúchalo Que quieres volver a mi vida Yo sé que el amor se desgasta Mil veces tú te ves de mí mismo Pero con dudar no me basta Déjame decirte algo Déjame decirte algo nena Yo siempre seré tu reflejo Estando tan cerca o tan lejos Tu corazón solo quédate mi amor No, 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 no No, 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 no Ya Ey Como siempre ¿Qué persona es? Nahuel The Coach Ya Nahuel The Coach ¿Qué esperabas de mí? Si tú me elegiste igual que yo te elegí a ti ¿Sabes que sí? Pero lo bueno siempre dura poco De más está que yo me haga el coco Si estás perdido, ¿pa' qué este alboroto? Mejor me callo y me lo guardo Si como siempre yo lo di todo El resultado siempre fue a tu modo Mi amor es que esta vida es muy corta Y lo que pasó ya no importa Y mi fantasía es verde algún día Con esa mirada que de mi auto te despedías Que digas te extraño Besarme sin dudarlo Tenerte en mis brazos Si de tu susurro he escuchado Que quieres volver a mi vida Yo sé que el amor se desgasta Mil veces dudé de mí mismo Pero con dudar no me basta Déjame decirte algo nena Yo siempre seré tu reflejo Estando tan cerca o tan lejos Tu corazón solo que eres de mi amor No, no No, no Qué personajes Chau 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 Gracias.